que ayude a promocionar, difundir y quizás activar un poco el sistema de las opiniones consultivas dentro del sistema de solución de controversias del Mercosur. Entonces yo antes de iniciar esta primera clase, que como ustedes saben va a ser una por semana junto con la doctora Brenda Maffei, que es la encargada del área jurídica del Tribunal Permanente de Revisión, quería darle la palabra al presidente del cuaderno, el doctor Noronha. Doctor, un gusto conocerle y saludarlo. Yo sea de paso. Buenas tardes, buenas noches, buena tarde a todos. Quiero inicialmente cumprimentar a Juan Manuel, cumprimentar a todos los profesores que se dispuseran a estar participando de este nuestro primer conjunto, evento conjunto, del COADEM. Este es el primer acto oficial que participo como presidente del COADEM, en este maravilloso órgão que ahora es presidido pelo Brasil. Mas yo gustaría de hacer un agradecimiento especial al nuestro expresidente del COADEM, nuestro querido Ricardo de Felipe. Y gracias al doctor Ricardo, todos me escuchan bien? Sí, muy bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo. Gracias al doctor Ricardo, fue posible estarmos aquí, realizando este grande evento. Entonces, fico un agradecimiento al doctor Ricardo de Felipe. Quiero hacer un agradecimiento también a nuestra querida Ana Elena, del Consejo Federal, que también hizo todos los esfuerzos para que que nos pudéssemos estar con este recorde de inscritos. Tenemos 933 inscritos en esta edición. Es el mayor número de inscritos para una edición de eventos como este, en esta parcería del Tribunal Permanente con el COADEM. Entonces, para nosotros, es muy importante que en cada edición, nos consigamos llevar mayor conocimiento al mayor número de personas posible. Tengo certeza que este evento nasce siendo un suceso, un suceso de público, pero, con certeza, un suceso de crítica también por la calidad de los estudiantes. ¿Vale más con la conexión? Doctor, creo que tengo un problema, doctor Noronha. Aquí estamos nuevamente. Ya estoy aquí nuevamente. Está ahí, aquí. Me escucha. Sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí, ok. Entonces, creo que cae la conexión, pero ya estamos aquí nuevamente. Entonces, quiero, nuevamente, entonces, lembrar que tenemos 933 participantes de todos los países que componen el Mercosul. Neste evento. Yo quiero saludar nuestro querido Alejandro Perrotti, que hizo todo el trabajo de articulación para que este evento pudiese ser realizado. Entonces, quiero agradecer al doctor Alejandro por toda la dedicación que tuvo para que nosotros, coadente, estivéssemos juntos. Vejo el doctor André Uti también aquí presente. Fica un gran agradecimiento por la presencia del doctor André Uti, que es nuestro presidente de la Uíba, y que, ciertamente, un ex-presidente del coadente... Doctor, ¿está por ahí? Parece que hoy la tecnología está jugando una mala pasada. Bueno, damos un minutito y si no, comenzaremos. Yo volteí y concluo. Yo volteí y concluo a mi palabra. Concluo a mi palabra, Juan. Apenas agradecer, desejar un excelente evento a todos. Quiero decir que el coadente está a disposición para que este evento sea embrionario, para que podamos tener una escuela superior del coadente, para que haya eventos, no solo como estos, y que puedan atender el mayor número de personas en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en todo el Mercosul. Mucho obrigado, Juan. Desejo a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Noronha. Un placer. Creo que realmente es un esfuerzo importante que se ha hecho con ambas instituciones por la organización, y creo que, como dije, es importante dar este primer paso, sobre todo desde un órgano, Mercosur, para tratar de hacer este aporte o contribución a la integración, vista que ya han pasado un poquito más de 30 años de la existencia del bloque. Bueno, bien. Sin mayor preludio, voy a iniciar esta clase de hoy, en primer lugar, y luego va a continuar la doctora Brenda Maffei, con mayor profundidad. Yo lo que solo voy a mostrarles es un poco una idea, a nivel de derecho internacional, de las opiniones consultivas. Después la doctora Maffei irá más en profundidad con Mercosur, específicamente en la clase de hoy. Entonces yo voy a compartirles aquí un pequeño PowerPoint de seis slides. Después se los haré llegar sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, vamos a comenzar justamente viendo qué son las opiniones consultivas consultivas a nivel de derecho internacional. Es decir, las opiniones consultivas no son algo exclusivo del Mercosur, sino que las opiniones consultivas existen desde el punto de vista de lo que es la herramienta o el instrumento, desde vieja data. Es decir, desde la Liga de la Sociedad de Naciones. Es que se conocen sus primeros ensayos, y de ahí muchos sistemas, principalmente los de integración, comenzaron a adoptar esta herramienta. Entonces, desde este punto de vista, mi idea era abordar cuatro aspectos muy rápidamente, como para que ustedes tengan una idea de las opiniones consultivas y no ir ya directamente a Mercosur, sino un poco un preludio de conocimiento general. Entonces, yo voy a abordar cuatro puntos muy rápidamente, que es, bueno, la herramienta jurídica, el contexto que tiene el uso de esta herramienta, en dónde se utiliza, cómo se ha utilizado, la importancia y la contribución de las opiniones consultivas, y obviamente, muy por arriba, las cuestiones de su efecto y obligatoriedad, según los casos, si es que eso es así o no. Bueno, desde el punto de vista de la herramienta, en casi todos los instrumentos, sean tratados, protocolos, anexos, o decisiones, o resoluciones, a nivel de derecho comparado, es muy difícil encontrar una definición de lo que la opinión consultiva implica, sino que generalmente ha sido utilizada o definida, o uno puede ver sus caracteres en base justamente a esa funcionalidad que tiene la opinión consultiva, y que sirve generalmente, como ahí les expongo en el slide, para aclarar, para interpretar, y para ayudar a la ejecución de normas del sistema en donde el instrumento o herramienta de opinión consultiva se inserta. Por otro lado, tiene la importancia como herramienta que adelanta la opinión jurídica del tribunal conforme está integrado en ese momento, es decir, uno puede conocer eventualmente, y siempre digo hipotéticamente, la opinión del tribunal sobre una cuestión jurídica, si fuera el caso que en un futuro tuviese que dilucidar un caso contencioso. Aunque obviamente no solo sirve la opinión consultiva como una eventual referencia a lo que podría dictaminar a través de un laudo o una sentencia de un tribunal, sino que puede servir también para dilucidar justamente dudas o interpretaciones entre ese juego que se puede dar justamente entre lo que es la aplicación del derecho internacional y el derecho interno, que generalmente es uno de los grandes temas que, si bien hay mucho escrito, todavía en algunas latitudes, y Mercosur no es una excepción, sigue generando un poco de dolores de cabeza esa relación que hay entre el derecho internacional y el derecho interno, o entre el derecho internacional y el derecho de la integración, como es en estos casos, y por qué no, derecho internacional, derecho a la integración, y derechos internos, que implican justamente un juego de relaciones suficientemente importante por las consecuencias que tiene, y por lo que implica la interacción de diversos órdenes jurídicos. Obviamente que eso va a depender un poco del grado de avance que tenga la integración en el sistema. Por otro lado, esta herramienta entiendo también que es muy importante para ayudar a consolidar el sistema en el cual está inserto, y además porque también puede proveer información o insumos para los tomadores de decisiones. A veces las opiniones consultivas también, a nivel de derecho comparado, sirven para saber los problemas que hay a la hora de interpretar desde un derecho interno al derecho internacional, o la forma de aplicar, o la compatibilidad entre estos órdenes. Yo creo que la opinión consultiva también es un elemento de información importante, porque cuantifica las dificultades a las cuales se puede ver enfrentado el operador jurídico. Ahora bien, en un segundo punto que quería abordar era quizás el contexto de las opiniones consultivas. A nivel internacional, la primera, o de las primeras experiencias que hemos tenido, ha sido a través de la vieja Corte Permanente de Justicia Internacional, entre los años 1922 y 1946. Quiere decir que hace prácticamente 100 años que el instrumento de opinión consultiva existe, es decir, no es algo novedoso, sino que en realidad tiene vieja data. Para que ustedes tengan una idea, en esa época, bajo el auspicio de la Liga de Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional dictó 18 opiniones consultivas sobre variados temas, y así ha sido expresado, por ejemplo, en el tratado de la Liga de Sociedad de Naciones, en su artículo 14, cuál es un poco el objetivo de la opinión consultiva. Yo se lo señalé acá un poco para abreviar, que es resolver toda cuestión sobre toda divergencia o cuestión que le fuese sometida. Como ustedes ven, acá la opinión consultiva tenía como un ámbito muy amplio, muy general, es decir, no se hacía una diferenciación entre cuestiones políticas o jurídicas, sino cualquier divergencia a cuestión, y que era sometido por el Consejo o la Asamblea como órganos de la Liga de Sociedad de Naciones. Posteriormente, con el advenimiento de la Carta de Naciones Unidas, y específicamente en el artículo 46, se vuelve a considerar dentro de lo que es la Corte Internacional de Justicia, como órgano de las Naciones Unidas, el instrumento de opinión consultiva. Pero acá ya se hace una diferencia, como ustedes pueden ver, subrayada, que es, bueno, la opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Acá ya se hace un deslinde, es decir, hoy en día toda opinión consultiva debe versar sobre una cuestión jurídica. Es decir, desde el ámbito de Naciones Unidas, donde nace un poco esta herramienta, de alguna manera, se quitan aquellas cuestiones de índole políticas para solamente concentrarse desde el punto de vista de lo que es la competencia de la Corte al emitir una opinión consultiva, que verse sobre cuestiones jurídicas. Asimismo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es la sucesora del anterior Corte Permanente, en su artículo 65, también hace esta aclaración, de su estatuto, sobre la opinión consultiva. Es decir, cualquier aspecto referente a cuestiones jurídicas. Quiere decir entonces que pasamos de un ámbito muy general, bajo la Liga de las Naciones, a un ámbito concreto de cuestiones netamente jurídicas a la hora de hablar de opiniones consultivas. Luego, a nivel regional. A nivel regional, la opinión consultiva también tiene su experiencia, y lo podemos ver en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 64 de la Convención Americana, donde está previsto que los Estados puedan plantear, los Estados miembros de la OEA, puedan plantear opiniones consultivas acerca de, en unos casos, la interpretación de la Convención Americana y otros instrumentos de derecho internacional y de derecho internacional de los derechos humanos. Y, por otro lado, solicitudes de opiniones consultivas que un Estado pueda hacer a un efecto muy concreto, que como ustedes ven ahí es la compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas de ese Estado y los mecanismos mencionados de protocolos, convenciones a nivel de derechos humanos. Quiere decir que las opiniones consultivas tienen como dos ámbitos. Uno muy genérico, a un nivel de derecho internacional versus derecho internacional, como sería el primer caso, y en un segundo caso, en un aspecto más concreto, es decir, la compatibilidad del derecho interno de un Estado con las normas de la Convención Americana o de los instrumentos internacionales que correspondan en materia de derechos humanos. Quiere decir que, desde el punto de vista del sistema interamericano, las opiniones consultivas se desdoblan, por decirlo de alguna manera, en cuestiones muy genéricas, muy amplias, que abordan cuestiones netamente de instrumentos internacionales, y, por otro lado, cuestiones que involucran ya ese relacionamiento entre el derecho interno y el derecho internacional, en este caso, de los derechos humanos. En el ámbito de la Corte Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, también se ha previsto la herramienta opinión consultiva. Y justamente acá donde le señalo, también versa sobre cualquier cuestión legal relevante en materia de derechos humanos. Quiere decir que es un ámbito concreto, también, el de la Corte Africana, donde está prevista esta herramienta, lo cual es interesante también porque es una herramienta que no solo se conoce en Europa o en el sistema interamericano, sino que también en África tenemos un desarrollo muy interesante de las opiniones consultivas, quizás no tan conocido, pero que tiene un alcance importante también en lo que tiene que ver específicamente con derechos humanos. Yendo un poquitito a nuestro ámbito geográfico, y sin colidir con lo que va a profundizar la doctora Maffei, en el ámbito Mercosur nosotros también tenemos la herramienta de opinión consultiva prevista en el protocolo de Olivos, donde la norma del artículo 3 es un poco escueta, más que sus desarrollos van a estar después en las decisiones posteriores. Es decir, en el artículo 3 lo único que establece el protocolo de Olivos es que el Consejo del Mercado Común podrá establecer mecanismos relativos a la solicitud de opiniones consultivas. Quiere decir que el mecanismo existe, lo que sucede es que, a diferencia quizás de otros tratados o convenciones, cuando el tratado principal previó la existencia de la herramienta, fue un poquito más detallado en algunas cuestiones. En el ámbito nuestro el protocolo de Olivos fue muy superficial, solamente mencionó la existencia de la opinión consultiva y el Consejo del Mercado Común es quien se iba a encargar de su reglamentación. Cuestión que sucedió luego de algunos cambios de normas y por citar la más reciente que es la decisión 0522, donde se establece que todos los estados partes del Mercosur actuando conjuntamente podrán solicitar una opinión consultiva, TPR, sobre cualquier cuestión jurídica. Entonces, ahí vemos un poco la previsión de la herramienta opinión consultiva y luego también, en un aspecto un poco más detallado quizás, para el trámite de las opiniones consultivas que provienen de los órganos jurisdiccionales de cada estado parte, se detalló con un poquito más de precisión la cuestión de la interpretación, la aplicación correcta y uniforme de las normas Mercosur. Es decir, es un poquito más detallado. Pero como ven acá, se sigue la misma línea que ya veníamos viendo desde la creación de Naciones Unidas, en donde la opinión consultiva necesariamente va a versar sobre aspectos exclusivamente jurídicos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia o la contribución que tiene una opinión consultiva? Yo acá señalé algunas, sin ser exhaustivo ni taxativo. Una de ellas es, por ejemplo, ayudar a la correcta interpretación de normas en el bloque al que pertenece o el sistema al que pertenece. La coordinación, coordina, perdón, la uniformidad de interpretación del sistema. Es decir, eso supone que al interior de los estados que forman parte del sistema en cuestión, debería haber una única forma de ver las cosas para tener una uniformidad en la interpretación. Porque si pasara que cada estado interpretara de cualquier manera o de la forma más conveniente las normas del sistema, eso generaría un problema no solo a nivel de lo que es la aplicación de la normativa del bloque en cuestión, hablemos en este caso Marcosur, sino también afectarían otras normas de cooperación a la hora de interpretar la normativa del bloque. Porque como ustedes imaginarán, cuando hablamos de un sistema de integración, hablamos de una también inexorable colisión entre órdenes como el derecho internacional, público o privado, las normas de la integración propias y las normas del derecho interno de los estados, inclusive en aquellos estados que son federales, donde tienen también diversos sistemas al interior. Entonces esto implica un sistema de coordinación importante y por eso la opinión constitutiva puede ayudar a abrir caminos a una interpretación desde una visión muy sistémica, porque estamos dentro de un sistema de integración. O sea, no se puede hacer caso omiso a esa cuestión, sobre todo habiendo tratados de por medio. Otro aspecto que puede ser importante o que contribuye esta herramienta es que de alguna manera puede ayudar a privilegiar esa cuestión a veces tan compleja que es la prevalencia del sistema, es decir, en este caso la integración o cualquier otro que sea, por sobre los ordenamientos internos. De lo contrario, eso llevaría a un debilitamiento del sistema, es decir, si la creación acorde a las normas del derecho internacional que crean un derecho de integración que tiene un carácter sui generis, porque de alguna manera es el resultado de unir el derecho internacional con el derecho interno, si no se respetara ese derecho que se crea, caeríamos un poco en esas incongruencias, de que a veces el derecho interno terminaría primando, y la lógica sería, bajo un sistema de integración, como han sido los aportes de algunos tribunales internacionales en esta materia, es justamente una cierta prevalencia, bajo las reglas del derecho internacional, de la buena fe, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, o las normas de la Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados, donde un Estado no podría invocar normas de su derecho interno para no cumplir sus obligaciones internacionales. En ese sentido, una opinión constitutiva puede ayudar justamente a dar luz a los problemas que quizás se pueden enfrentar los Estados cuando tienen que compatibilizar normas de diferentes orígenes u órdenes, y a veces no hay reglas claras, inclusive a nivel de derecho interno. A veces las normas de derecho interno no establecen tampoco una primacía de las normas en general. Le pasa, por ejemplo, a Uruguay. La Constitución no le dice al juez que debe aplicar en cuestiones de jerarquía, si el derecho internacional primero, o el derecho constitucional después. Entonces, a veces las opiniones consultivas pueden ayudar justamente a dar luz y generar un sistema de interacción con los ordenamientos internos. Como les decía, puede servir también como guía de actuación para los jueces nacionales, cuando se tramitan asuntos donde coliden los diversos órdenes jurídicos, en específicamente el derecho de la integración con el derecho interno. La recurrencia al uso de las opiniones consultivas también sirve para asentar las bases del sistema y consolidarlo, es decir, todo sistema tiene sus principios, el ABC, su columna vertebral, que a través de una opinión consultiva se puede ir confirmando y consolidando. Por otro lado, y en penúltimo lugar, la utilización de las opiniones consultivas pueden ayudar a respaldar y reafirmar el compromiso convencional por medio de los tratados sobre lo que es la integración, junto a la promoción de determinados valores. Si vamos al caso concreto, el protocolo de olivos en superámbulo es muy claro. La transparencia, la seguridad y el respeto al derecho. Eso es lo que de alguna manera garantiza reglas de juego conocidas y quizás un resultado esperable a la hora de someter un caso o una decisión. Y finalmente, la opinión consultiva tiene un valor intrínseco que, de alguna manera, es el adelanto de una eventual opinión del tribunal, según la conformación del momento, después Verena ingresará un poco en esa cuestión, sobre un eventual caso contencioso. Es decir, la opinión consultiva a mí ya me adelanta cuál va a ser la opinión del tribunal. Obviamente, yo lo manejo desde un punto de vista más hipotético o eventual, porque obviamente no es lo mismo emitir una opinión consultiva, que por lo general, y a nivel de derecho internacional, no tiene la fuerza de una sentencia ni un laudo, pero de alguna manera es la opinión de un tribunal internacional, que eventualmente puede ser tenido en cuenta a la hora de resolver un caso contencioso. Entonces, no es que no tiene un valor de por sí, sino que, desde el punto de vista jurídico, es la opinión de un tribunal internacional. Finalmente, y ya para ir terminando y darle paso a Brenda, efectos de obligatoriedad. Acá hay muchas opiniones sobre la cuestión de la obligatoriedad de las opiniones consultivas. Y yo obviamente, sin irme un poco de tema, a veces también hay que, lamentablemente a veces tenemos normas que nos dicen la obligatoriedad o no obligatoriedad o vinculación o no vinculación de una opinión consultiva. Y a veces quizás uno quisiera que fueran, o que tuviesen el valor, quizás que puede tener una sentencia. Justamente la opinión consultiva es como un camino a medias. A veces los estados no quieren un laudo o una sentencia y quizás una opinión consultiva que entra ahí un poquito en esa nebulosa entre lo jurídico y lo técnico, pero no es tan vinculante, a veces es más útil que ir directamente a un caso donde después vamos a tener otros problemas que son los de la ejecución. Entonces quizás una opinión consultiva por lo menos es un poco más diplomática en algún sentido, aunque es técnica y jurídica, y quizás en algunos casos es muy utilizada. La Corte Internacional de Justicia utiliza mucho las opiniones consultivas, la Corte Interamericana también y la Corte Africana. Las normas vistas hasta ahora, lo que les mencioné, a nivel internacional y regional, por lo general no expresan nada sobre la obligatoriedad o la vinculación de las opiniones consultivas. Nunca no se han limitado ni a definir una opinión consultiva, ni tampoco a expresar nada sobre sus efectos o sobre su obligatoriedad. Sin embargo, a nivel del MERCOSUR, sí se ha establecido, acá ustedes tienen la decisión 3703 que fue derogada por la 0522, donde en el artículo 11 expresa que ni vincula ni obliga. Desde el punto de vista del MERCOSUR, sí fuimos un poco más tajantes en ese sentido, se marcó una diferencia, a diferencia de otros ordenamientos como recién vimos, Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana, Corte Africana, donde directamente no se mencionó absolutamente nada sobre su obligatoriedad o no obligatoriedad. Yo no quise mencionar el tema de la cuestión perjudicial en Europa con el Tribunal de Justicia porque es un mecanismo muy distinto de las opiniones consultivas y sé que en el curso vamos a tener profesores de Europa, entonces ellos quizás van a abordar ese aspecto más específico porque realmente la cuestión perjudicial no tiene mucha relación con la opinión consultiva, totalmente distinto. Ahora bien, visto esto, visto este hecho de lo que expresaba recién sobre la obligatoriedad o no obligatoriedad o la no vinculación, la pregunta es, en realidad se las dejo planteadas porque es una cuestión que cada uno podrá responder desde su conocimiento y experiencia. Esto hace carecer de importancia o de valor a la opinión consultiva porque esa es una pregunta que uno bien podría hacerse porque si en el ámbito MERCOSUR la opinión consultiva ni obliga ni vincula, uno podría caer en esa falsa situación de apariencia de que bueno, es irrelevante. Yo para ese caso volvería al slide anterior donde les muestro un poco, bueno, cuál es la importancia y la contribución. Manejémoslo de esa manera porque si vamos a lo jurídico está claro que hay una valla muy notoria de que la opinión consultiva ni obliga ni vincula, pero no quiere decir que de por sí no tenga un valor o no tenga una contribución al sistema. Bien empleada y bien utilizada, convengámoslo de esa manera. Y en último lugar la pregunta también sería, bueno, si bien no vincula y no obliga, ¿a quién no vincula y a quién no obliga? Porque vamos a poner el hipotético ejemplo y supongo que Brenda lo manejará, ¿qué pasa cuando un tribunal emite una opinión consultiva en un determinado sentido? Vamos a tomar el caso para no mencionar específicamente quizás lo de Mercosur, pero ha pasado el caso de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en 2004 sobre las consecuencias legales de la construcción del muro en Palestina por Israel. La Corte fue consultada sobre las consecuencias y la Corte fue muy clara en su dictamen jurídico. La pregunta es, si el día de mañana hubiese un caso contencioso entre Palestina e Israel, ¿la Corte se vería obligada como órgano por su opinión consultiva a tener que fallar de esa manera o no? Acá la normativa Mercosur no dice en realidad a quién no vincula y a quién no obliga, sino que solamente nos dice que no obliga ni vincula. Entonces uno podría entrar a pensar, bueno, ¿a quién no obliga? ¿A quién la solicita? ¿A los miembros del sistema? ¿Qué pasa con los miembros del tribunal? Si son los mismos. Vamos a suponer el caso más difícil, si son los mismos. ¿Estarían obligados por una cuestión moral, jurídica, de coherencia? Bueno, ahí es donde entramos un poco en un debate en el cual la normativa no es precisa, sino que, bueno, uno podría interpretar, si dice que no vinculen obligas para todos y dice Sanjo el tema, pero uno podría preguntarse qué sucede si el día de mañana en un caso contencioso se dilucida una cuestión que ha sido tratada eventualmente por una opinión consultiva. Entonces yo con esto les dejo por lo menos un panorama introductorio de lo que son las opiniones consultivas a nivel de derecho comparado, o sea, es un examen muy superficial solamente para ambientarlos a ustedes de qué se trata las opiniones consultivas cuando hablamos de opiniones consultivas, la relevancia o no relevancia que pueden tener, porque cada uno analizará en base a su experiencia práctica y conocimiento qué importancia puede tener un sistema utilizar las opiniones consultivas, también tengan en cuenta que las opiniones consultivas en todos los sistemas que hemos visto son activadas principalmente a nivel intergubernamental, sean por los estados, sea por un conjunto de estados o sea por órganos habilitados por la organización en cuestión. Eso quizás también limita un poco la utilización de la opinión consultiva, con lo cual también uno podría pensar que habría que ampliar el espectro de poder plantear opiniones consultivas no sólo a los estados, pienso sobre todo en un sistema de integración donde el sistema de integración está abocado a, como en el caso de Marcosur, a los ciudadanos de todo el bloque y en lo cual a veces quizás podrían recurrir a las opiniones consultivas, si bien el mecanismo está de una forma no tan digamos directo porque tiene que provenir de algún caso en concreto en un órgano jurisdiccional de cada estado y luego seguirá todo un proceso que Brenda les explicará, también a veces se puede constatar en la práctica que depende de última instancia del Tribunal de Justicia Superior de cada estado el querer tramitar la opinión consultiva entonces a veces también tenemos herramienta la herramienta requiere como toda herramienta perfeccionarse porque cuanto más se utiliza una herramienta más también ayuda a consolidar determinados valores principios sobre todo cuando acá me refiero a un sistema de integración que involucra muchos aspectos no sólo sociales económicos culturales o económicos comerciales sino que vincula todos estos aspectos de manera mancomunada y donde evidentemente tenemos muchos ordenamientos jurídicos hoy nos enfrentamos un mundo más complejo por la dinámica donde tenemos muchos ordenamientos jurídicos para nosotros Mercosur tenemos los ordenamientos jurídicos que ha estado la normativa Mercosur la normativa de derecho internacional la normativa interamericana la normativa de ese derecho no uniforme o derecho no estatal es decir hoy nos enfrentamos a muchos desafíos jurídicos y a mucha superposición de normas quizás a veces una herramienta como la opinión consultiva bien utilizada puede ayudar a sentar las bases ¿verdad? del sistema y a veces también porque no ayudar a saber qué normas tenemos vigentes y cuáles no porque a veces también cuando hay tantas normas se hace un poco complejo saber el verdadero alcance de vigencia de cada una de ellas con este preludio yo voy a dar paso a Brenda agradezco este tiempo realmente un gusto que haya 242 personas conectadas yo diría que es un éxito importante realmente porque de todas las actividades que hemos hecho a nivel Mercosur desde la Secretaría del Tribunal les diría que sin dudas hoy ha sido la que más personas tenemos conectadas y creo que es importante porque como siempre digo un sistema de integración se perfecciona avanza a veces retrocede cierto pero es un sistema que tiene más de 30 años y creo que a medida que esto evolucione la dinámica va a ser otra también las necesidades van a ser otras y la necesidad de tener herramientas útiles y sobre todo eficaces son importantes entonces creo que bienvenida a esta actividad gracias al CUADEM y Brenda toda tuya la audiencia los dejo quedan en excelentes manos Brenda muchas gracias bueno gracias a vos Juan Manuel bueno antes que nada quería como formo parte también de la organización del curso quería hacerle los avisos protocolares que ya fui avisando por el chat pero bueno la idea de pasar el mail de comunicaciones arroba tpr es para que ustedes manden un mail pero cuando termine el curso o sea a partir del 30 de agosto a partir de ahí mando todos aquellos que quieran tener un certificado y hayan participado del 80% como dice como decía el formulario de inscripción hayan participado del 80% de las clases y hayan permanecido en las clases el 80% del tiempo solo a ellos se les va a entregar el certificado entonces apelo a la conciencia de ustedes de que si participaron y cumplen esos requisitos manden y quieren el certificado manden un correo al mail que les pasé pero a partir del 30 y hasta el 15 de septiembre o sea que todos los correos que lleguen antes no los vamos a ver sino que vamos a verlos a partir del 30 y hasta el 15 o sea todos los que vengan después tampoco no van a ser procesados para admitir el certificado lo segundo es que tengan paciencia con relación a los certificados porque bueno por la cantidad de personas que somos va a ser complicado la emisión y piensen que tenemos que mandarlos por mail a cada uno de ustedes así que eso supongo que va a demorar un tiempo así que les pido si tienen paciencia para los que quieran el certificado esperar un poquito es también muy importante que completen el formulario que les mandé por cada clase va a haber un formulario y eso lo vamos a controlar con la asistencia en el Zoom así que es muy importante también para los que quieran certificados que también firmen el formulario así que creo que es todo eso las clases bueno empiezan a las 6 horas 18 horas de Brasil de Argentina de Uruguay y a las 17 de Paraguay y bueno un poquito repasando también brevemente lo que es el programa hoy vamos a hablar de Brenda perdón te interrumpo antes de irme un segundito les compartí acá por el chat el powerpoint de opiniones consultivas por si lo quieren tener ahí en mano ya se los compartí ahí lo tienen ahí para descargar nada más perdón sí sí estaban preguntando otra cuestión todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por el chat mientras uno va hablando pueden ir haciendo preguntas pero con base a la cantidad de preguntas que sean va a haber un límite de preguntas yo voy a tratar de dar mi mi clase en 45 minutos más o menos para que al final tengamos tiempo para si hay preguntas se puedan responder así que bueno eso es para más o menos organizarnos les estaba hablando del cronograma bueno hay temas que quizás yo voy a hablar pero voy a pasar muy por arriba porque van a ser tratados en clases siguientes así que tampoco es que vale la pena que pregunten ahora porque quizás en la clase que viene van a ser respondidas por ejemplo profundizar en la cuestión de los órganos jurisdiccionales internos y la capacidad y el procedimiento interno de solicitar opiniones consultivas eso no voy a hablarlo yo sino que se va a hablar en la próxima clase no en la clase 3 si mal no recuerdo que lo va a abordar la profesora Luciani Klein la clase que viene se van a tratar las herramientas homólogas en las opiniones consultivas en otros procesos de integración acá Juan Manuel hizo un panorama general pero en la clase en el tema 2 la clase de 2 se va a profundizar un poco más en la clase 3 si se van a se va a profundizar se va a profundizar sobre lo que les dije de los órganos jurisdiccionales internos de cómo es el procedimiento interno y después ya vamos a pasar a la práctica porque la idea de este curso cuando lo pensamos era que se tuvieran muy en cuenta la práctica todos los procedimientos internos cómo se fueron resolviendo las opiniones consultivas y especialmente cómo se plantean las opiniones consultivas en un escrito que puede ser de demanda de contestación de demanda cómo se plantea una opinión para un abogado es una herramienta la idea era pensarlo de esa forma darle una herramienta al abogado para que pueda conocer las opiniones consultivas y saber procedimentalmente cómo se usan y eso va a ser desarrollado especialmente en las últimas dos clases así que por eso les quería hablar un poquito de cómo estaba organizado el cronograma para que tuvieran en cuenta bueno esto si hoy yo no abordo alguna cuestión es porque seguramente va a ser abordada más en profundidad en las otras clases yo hablo en español veo que hay muchos asistentes que son brasileros podría hablar en portugués también pero no sé me parece que va a ser mejor que hable en español hablo muy rápido entonces y si hay alguna cuestión que no se entiende pueden decirme por favor que baje un poco el volumen el volumen no el ritmo de la charla y voy a tratar de volver a un ritmo más pausado bueno yo tengo un slide para compartirles ah la otra cuestión es que como decía en el formulario que en el zoom pongan su nombre completo un nombre y apellido para poder también tener el control de la asistencia y que se mantengan también en silencio eso la verdad está bastante bien hasta ahora somos casi 250 personas y todavía no hubo bueno una persona que estuvo con el micrófono aprendido pero bueno vamos a tratar de porque somos muchos entonces para mantener un poco el orden de la clase bueno paso entonces creo que se ve se ve ¿no? sí bueno mi clase se va a basar más que nada desde la perspectiva de lo que es el mecanismo de solución de controversias o sea ya cuando la opinión consultiva llega al tribunal permanente de revisión ¿no? antes de el mecanismo de solución de controversias voy a hacer una breve introducción sobre cómo está organizado este mecanismo de solución de controversia hacer una breve reseña histórica para luego pasar específicamente al tema de las opiniones consultivas porque las opiniones consultivas no es algo no es una herramienta que surgió desde el nacimiento del MERCOSUR sino que fue implementado varios años después de la creación del MERCOSUR ¿no? en 1991 luego voy a pasar al tema específico de opiniones consultivas y finalmente hablar un poco de las opiniones consultivas que fueron llevadas al tribunal y cómo fueron resueltas básicamente en realidad lo que importa de la resolución de las opiniones consultivas todo esto está en nuestra página web y las pueden ver las opiniones consultivas están todas las resoluciones básicamente lo que importa por lo menos en mi opinión de las opiniones consultivas no es tanto la cuestión específica que resolvieron por lo menos hasta ahora ¿no? que es una cuestión quizás anecdótica sino como decía Juan Manuel que interpretaron los árbitros en este caso sobre la normativa que estaba siendo cuestionada ¿no? entonces más allá de cómo cómo se resolvió la cuestión en sí lo que importa es tener en cuenta más que nada la interpretación que hicieron los árbitros entonces eso para que tengamos en cuenta y bueno y ya como adelantó Juan Manuel también pensar en diferentes propuestas para una modificación si es necesaria una modificación en este instrumento de opiniones consultivas a nivel regional cómo hacer para agilizarlos hay que tener en cuenta que desde que se creó esta herramienta jurídica en el 2002 se sometieron al tribunal bueno en realidad fueron resueltas por el tribunal tres opiniones consultivas fueron sometidas más opiniones consultivas pero que fueron desistidas por las partes en sí hay tres tres resoluciones de opiniones consultivas o sea resoluciones de opiniones consultivas que fueron sometidas al tribunal y que fueron resueltas hubo muchas otras que fueron sometidas al tribunal pero que fueron desistidas como ustedes ven tres opiniones consultivas desde el 2002 hasta la actualidad digamos que es un número bastante corto y esto tiene una razón de ser también que bueno a medida que vaya avanzando en la clase lo iremos viendo con lo que le decía del tema de de la introducción esta que quería hacer sobre cómo se inserta el mecanismo este de opiniones consultivas dentro de el mecanismo de solución de controversias del MERCOSUR voy a hablar un poquito de cómo fue creándose este mecanismo para saber en qué momento fue implementado implementada esta herramienta creada esta herramienta en el 91 bueno seguramente ustedes ya deben saber por lo menos supongo que algún conocimiento mínimo del MERCOSUR o de derecho a integración deben tener en el 91 se crea el MERCOSUR con el tratado de asunción y en el 91 no es un tratado bastante básico donde se establecen los principios los objetivos que tiene el MERCOSUR que es crear un mercado un mercado común por eso se llama mercado común del sur que obviamente todavía no no se conformó el objetivo era que se creara un mercado común en el en el año 94 pero bueno estamos al día de hoy en el 2023 y todavía no existe un mercado común no hay plena libre circulación de mercaderías factores productivos personas bienes evidentemente ustedes si viven en Brasil en Argentina Uruguay y Paraguay saben que no existe eso pero bueno fue creado este objetivo con diferentes principios digamos que están considerando de este tratado pero no se estableció ningún mecanismo de solución de controversias concreto entonces ¿qué pasaba? ¿y por qué es importante también crear un mecanismo de solución de controversias en los procesos de integración? bueno porque se entiende que los estados al entrar en relaciones comerciales más estrechas puedan se puedan ocasionar mayores controversias entre los estados entonces se necesitan vías imparciales para que esas controversias puedan ser resueltas pero en el 91 no se pensó en el 91 con el tratado de asunción no se pensó directamente en un mecanismo de solución de controversias en el 91 se sentaron las bases unos meses después por el protocolo de Brasilia si se crea un mecanismo ad hoc si se crea la figura de los tribunales ad hoc para solucionar las controversias que pudieran existir entre los estados en ese en el 91 hasta el 2002 fueron algunas controversias sometidas a estos tribunales ad hoc los tribunales ad hoc bueno no quiero profundizar en esto porque no es el tema pero los tribunales ad hoc se forman mediante una lista que los estados de árbitros que los estados previamente estipulan y se eligen a árbitros para solucionar ese caso concreto y una vez que se resuelve se disuelve ese tribunal ad hoc pero todavía no existía la herramienta de opiniones consultivas y tampoco existía el tribunal permanente de revisión en el 91 y esto duró hasta el 2002 en el 94 tenemos el protocolo euro preto que no hace una mención específica a mecanismo de solución de controversias hace algunas reformas en la urbanización general del MERCOSUR pero no no dice nada con relación al mecanismo de solución de controversias entonces se entiende que sigue el protocolo de Brasilia hasta el 2002 en donde hay un nuevo protocolo específico de solución de controversias que es el protocolo de olivos y este sí es el más importante para nosotros porque es el que rige actualmente este con una modificación efectuada en el 2007 que entró en vigor en el 2018 este protocolo de olivos crea el tribunal permanente de revisión establece la elección de foro que antes no existía que esto quiere decir que un estado puede someter su controversia tanto al MERCOSUR o a otro mecanismo de solución de controversias que haya en otro por ejemplo el de la OMC y también crea esta herramienta de opiniones consultivas esto en el protocolo de olivos no dice nada en concreto sobre o sea no hay una reglamentación no hay plazos no hay nada dice solamente que se pueden someter opiniones consultivas al tribunal permanente de revisión que no son ni obligatorias ni vinculantes como decía Juan Manuel pero solamente establece en un artículo creo si mal no recuerdo ese artículo 3 que se pueden someter opiniones consultivas tenemos que esperar al año siguiente con esa decisión 3703 en donde ahí sí hay un reglamento del protocolo de olivos y ahí sí se establecen los pormenores de este mecanismo de opiniones consultivas entonces nuestra norma base durante mucho tiempo para las opiniones consultivas fue la 3703 acá yo quiero ahora en el próximo slide se genera como una tangente a partir del año 2002-2003 se generó como una tangente en esa línea del tiempo y ahí vamos a hablar específicamente ahora en el próximo slide de las opiniones consultivas con relación al mecanismo de solución de controversia bueno nosotros estamos en Asunción y en el 2004 el TPR se forma en el 2002 en el 2004 se instala la Secretaría del Tribunal del Tribunal Permanente de Revisión acá en Asunción bueno desde la instalación del Tribunal nosotros somos la Secretaría no somos el Tribunal somos una Secretaría Tribunal acá vienen los árbitros a reunirse cuando hay alguna controversia o cuando se hacen reuniones plenarias de los árbitros por cualquier cuestión pero hay algo específico de las opiniones consultivas que se instauró recientemente hace algunos años que es que las opiniones consultivas dice que se tienen que reunir los árbitros de forma remota para evitar tema de costos etcétera de costos de traslado de viáticos etcétera de los árbitros los árbitros del tribunal no cobran un salario sino que se les paga y esto está todo en la normativa se les paga por resoluciones que emitan en laudos en medidas de urgencia y en opiniones consultivas entonces para evitar todo el tema de estos gastos no es que no se les va a pagar por el trabajo que hagan sino que no se les paga los viáticos etcétera pero sí se les paga por las resoluciones que emitan sobre esto no es un dato menor lo del pago y ahora después vamos a ver por qué quién paga cuánto se paga etcétera esto es algo que surgió en la primera opinión consultiva dio a debate y en la última opinión consultiva que es del 2018 también quién le pagaba a los árbitros bueno creo que de la línea del tiempo que esto es más importante después hay un acuerdo sede en el 2005 entre la República del Paraguay y el Mercosur en donde se acuerda definitivamente que la sede de la Secretaría del Tribunal va a ser en asunción en el 2007 hay un protocolo modificatorio del protocolo de olivos del mecanismo de solución de controversias pero que no importa no hace a la cuestión de la opinión consultiva en sí y este entra en vigor en el 2018 y a partir del 2008 se elige el primer secretario entonces ya empezó a funcionar la secretaría con su secretario con sus funcionarios etcétera y bueno en esos años fueron sometidas algunas opiniones consultivas y algunas controversias que realmente desde el 2002 tuvimos muy pocas controversias que llegaron al Tribunal Permanente de Revisión en realidad fueron tres digamos y imaginen que llevamos 20 años ¿no? de este protocolo y bueno realmente no hay como hay una subutilización del mecanismo de solución de controversias y también de las opiniones consultivas yo les hablaba que en esto en el 2002 2003 hay como una tangente y esta es la línea del tiempo específica que hace mención a las opiniones consultivas si ustedes van a trabajar sobre este tema van a ver que hay un poco de confusión en la normativa inclusive a nosotros se nos hace bastante difícil saber qué normativa está vigente cuál está derogada cuál está en realidad modificada por otra pero no está derogada cuál está modificada en parte y cuál no bueno hay que hacer todo un estudio bastante complejo de análisis normativo para saber cuál va a estar vigente cuál está vigente y cuál no ahora nosotros tenemos una revista del tribunal desde el 2013 por iniciativa del secretario brasilero Rafael Vasconcelo se crea se crea la revista del tribunal y por lo que tengo entendido en el próximo número va a salir en realidad ya no son números es de flujo continuo la revista pero va a salir un artículo de nuestro árbitro suplente de Uruguay que habla sobre las opiniones consultivas y la normativa vigente y la actual digamos porque hubo modificaciones recientes en el año y el año pasado entonces quizás si están interesados en este tema para ordenar más o menos las ideas será importante que puedan tener acceso a esta lean este artículo y puedan aclarar la cuestión si es un tema que les interesa pero bueno con relación a la línea del tiempo de esta tangente relacionada a las opiniones consultivas como les decía en el 2002 solo tenemos el protocolo de Olivos que dice en el artículo 3 que existen opiniones consultivas que no son vinculantes ni obligatorias y listo en el 2003 tenemos el reglamento del 3703 la decisión 3703 en donde en el capítulo 2 se establece específicamente todo lo que tiene que ver con las opiniones consultivas de todas formas yo como Juan Manuel también les mencionó esta decisión la 3703 actualmente no está vigente y la que rige ahora es la 522 así que olvídense de la 37 es una panorámica digamos de la historia de la normativa pero olvídense de la 3703 si quieren conocer lo que rige actualmente y vayan directamente a ver la decisión 522 que ahí hay todo está toda la modificatoria de la 3703 que es reciente pero sigue siendo el capítulo 3 el capítulo 3 están desarrolladas opiniones consultivas y ahí ahora vamos a ver en un próximo slide todo lo que está plasmado en toda la normativa y van a ver todos quienes pueden solicitar opiniones consultivas los plazos etcétera después en el 2004 tenemos la decisión 1704 que crea un fondo especial para controversias y esto es una cuestión como les decía uno piensa en la integración etcétera pero también tenemos que pensar en el factor económico quién paga la integración quién paga los árbitros quién paga los funcionarios los aportes de los estados etcétera se crea entonces un fondo especial para controversias por la decisión 1704 y se establece que la cantidad de dólares por estado son 50 mil entonces en ese fondo de ese fondo va a salir el pago de opiniones consultivas etcétera el pago de opiniones consultivas de árbitra los panos a árbitros y todo lo que implique toda la cuestión económica digamos administrativa en el 2007 tenemos la decisión 0207 que es el reglamento para que los tribunales superiores de justicia puedan solicitar opiniones consultivas ahora vamos a ver en este cuadro que les digo en el próximo slide bien cómo se se instituye esta cuestión y se crea una cuenta especial de este fondo especial de controversia se crea una cuenta especial de un aporte de 15 mil dólares por estado para el pago de estas de las opiniones consultivas que sean solicitadas por estos por los tribunales en el 2010 tenemos la decisión 15-10 que pasa que hace una modificación en el plazo para emitir una opinión consultiva que pasa de 45 días a 65 que es lo que está en vigor hoy porque la 5-22 incorpora la 15-10 y bueno ya ahora el plazo no es más de 45 días como lo era antes para emitir una opinión consultiva desde que se recibe la opinión consultiva sino que ahora pasó a un plazo mayor que es de 65 y ahora bueno recientemente en el 2020-2022 tenemos algunas modificaciones a la normativa la decisión 7-20 modifica el monto este del fondo especial y se baja ese fondo especial que eran de 50 mil dólares se baja a 20 mil y el que era de 15 mil se pasa a 6 mil ¿sí? esto es un dato así quizás anecdótico pero que demuestra de alguna forma también ¿no? el a ver el interés o o la importancia que le pueden llegar a dar los estados al mecanismo de solución de controversias ¿no? si yo tengo un fondo que tiene 50 mil 50 mil dólares y después de haber no sé 15 años hago una reducción algo significa ¿no? quizás es la aceptación de que el mecanismo de solución de controversias no 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 está no está tan utilizado entonces no hace falta que ese fondo tenga determinada cantidad de dinero sino que se puede reducir y finalmente en el 2022 son esto es lo reciente tenemos la 522 la decisión 522 que como les digo deroga la 3703 que era la la normativa específica de opiniones consultivas y la 622 que reglamenta la la posibilidad de que el Parlamento del Mercosur pueda solicitar opiniones consultivas ustedes saben que bueno el Parlamento del Mercosur se crea en el 2016 y en su protocolo constitutivo establece el mismo que puede solicitar opiniones consultivas también es una algo unano un artículo bien breve no reglamenta la cuestión pero en este en la 622 la decisión la decisión 622 se reglamenta el procedimiento para solicitar opiniones consultivas por parte del Parlamento también bueno esto me parece que es la la todo el bagaje normativo que está actualmente vigente en bueno el histórico y el que está vigente para la cuestión de opiniones consultivas con relación vuelvo para aquellos que no tienen tanto conocimiento sobre el Mercosur los órganos decisorios del Mercosur son el Consejo del Mercado Común el Grupo del Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur cuando yo digo decisiones es porque la que emitió esa normativa fue el Consejo del Mercado Común si no estaría hablando de reglamentos o de directivas pero si es una decisión es del Consejo del Mercado Común todas estas fueron decisiones del Consejo del Mercado Común por eso dice smc barra dec de decisión número tanto bueno eso es solo un dato para aquellos que no están muy familiarizados con la estructura institucional del Mercosur bueno esto es algo que ya Juan Manuel lo abordó cuando habló de forma genérica de las opiniones consultivas que son las opiniones consultivas son pronunciamientos fundados en este caso por parte del tribunal permanente revisión que es el que tiene la competencia de emitir opiniones consultivas de responder las consultas hechas por los que tienen legitimidad activa para someterla el efecto es no vinculante ni obligatorio o sea que es una interpretación pero que no obliga ni vincula a quien a quien la solicita eso es lo que Juan Manuel también dejó en duda quien no está obligado ni vinculado por esta opinión consultiva solo lo que hacen las consultas o todos digamos todos los órganos del Mercosur el parlamento del Mercosur las cortes supremas en los estados parte y también el tribunal permanente de revisión etc eso no está bien esclarecido el objeto son preguntas de carácter jurídico respecto de la interpretación y aplicación de las normas del Mercosur en un caso concreto y el objetivo de estas opiniones consultivas es reguardar su aplicación uniforme en el territorio de los estados parte ahora quiero pasar a este cuadro que es absolutamente general sobre opiniones consultivas yo quiero ver si puedo no me parece que no puedo porque no sé si se ve muy bien creo que sí bueno dependiendo de la pantalla que tengan voy a ir desplegando todas las cuestiones que están en este cuadro porque si no yo quería hacer como un zoom pero me parece que tengo que presentarlo de otra forma creo que así y yo así acá ahí se ve bien y ahí puedo modificar y ampliar o no la el slide bueno entonces partimos de una de una pregunta básica cuáles son las cuestiones en las que debe basarse una opinión consultiva bueno es en la normativa del marco sur y esto incluye sobre qué va a interpretar el tribunal sobre el tratado de asunción protocolo de oro preto los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del tratado de asunción las decisiones del consejo del mercado común las resoluciones del grupo del mercado común y las directivas de la comisión de comercio del marco sur estos son de los órganos decisorios que yo les había mencionado anteriormente ¿quiénes pueden solicitarla? acá vamos arriba bueno pueden solicitarla los estados parte actuando conjuntamente los tribunales nacionales superiores los órganos con capacidad decisoria del marco sur y el parlamento del marco sur estos son los cuatro las cuatro legitimados activos para solicitar opiniones consultivas ¿sí? lo que le decía de los tribunales superiores nacionales yo no voy a profundizar sobre esta cuestión sobre el procedimiento interno porque esto va a ser material de otra clase solo lo que le voy a mencionar es que la normativa aplicada al procedimiento interno y quiénes son los órganos que pueden someter la opinión consultiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación el STF la Corte Superior de Justicia en el caso de Paraguay y la Superior Corte de Justicia de Uruguay estos son todos los únicos que pueden someter una cuestión una opinión consultiva al tribunal y tiene que haber un procedimiento interno o sea una una causa en trámite por eso esta cuestión es muy importante y es la que vamos a ver en la última clase como ustedes ven todas las clases están como relacionadas o sea la clase de hoy está muy relacionada con la última está muy relacionada con la tercera y con la última en donde se va a ver de forma práctica cómo se utiliza esto porque esto es como abogados litigantes del día a día de un de un estado es la herramienta que más nos interesa porque somos como abogados lo que necesitamos tener el conocimiento de cómo se plantea una opinión consultiva en una demanda por ejemplo cuando tenemos una demanda y hay un caso concreto en donde hay una normativa que interpretar del Mercosur y que puede ser que no sea tan incomún que pase esto porque puede haber algún caso de familia de laboral penal cualquier cuestión que esté relacionada con alguna normativa que esté vigente en el Mercosur y como ustedes no sé si saben pero bueno si no se los digo existe inclusive una opinión consultiva y muchas de las constituciones muestras que establecen que los tratados internacionales y los tratados de integración en este caso tienen jerarquía superior a las leyes no importa si la ley es posterior o anterior o sea una ley posterior que viola un tratado de integración o una la normativa del Mercosur no sería constitucional aunque sea posterior entonces va a ser muy importante también para el abogado conocer el contenido de la normativa del Mercosur y el procedimiento porque es la única herramienta con la que contamos para poder acceder al mecanismo de solución de controversias y en este caso al tribunal permanente de revisión y esto lo vamos a ver también seguramente con más profundidad de la última clase bueno ¿cómo es el procedimiento? y acá hubo también algunas modificaciones de normativa etcétera la que aplica actualmente bueno la decisión 2.07 con la modificación de la 15.10 pero ahora se aplica a la 5.22 se remite las solicitudes a la secretaría con copia a la secretaría del Mercosur que está en Montevideo y a los demás tribunales superiores cuando se decide entonces internamente que eso lo van a ver después cuando se decide internamente someter la la opinión consultiva al tribunal se establece este procedimiento y la secretaría del tribunal envía a todos los miembros del tribunal y a las coordinaciones nacionales del grupo de mercado común la opinión consultiva ahora existe ustedes si quieren profundizar en este tema es muy interesante porque hay también algunas cuestiones que dan a dudar pero por lo que pasó en la última opinión consultiva que es la del 2018 lo que pasó es que el parlamento del Mercosur sometió a la opinión consultiva y se le dio traslado digamos se le pasó esa opinión consultiva a los estados parte para que emitieran su opinión sobre la opinión consultiva sus consideraciones pero la normativa no es muy clara si una vez que la secretaría del tribunal recibe la opinión consultiva ya inmediatamente tiene que remitirla a los estados o si previamente tiene que admitirla o no a la opinión consultiva y una vez admitida ahí hay que pasársela digamos a los estados parte y que los estados parte puedan dar sus consideraciones existe por lo menos en lo que yo leo de la normativa una una cuestión ahí que habría que dilucidar de todas formas el procedimiento que se hizo digamos en el 2018 con la opinión consultiva de Parlasur fue que recibieron la opinión consultiva y se les dio traslado a los estados para que pudieran dar sus consideraciones esto no es un dato menor tampoco por la autonomía independencia que tiene cada órgano del 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 Mercosur ¿sí? no es lo mismo que el Parlamento del Mercosur someta una opinión consultiva y que inmediatamente se le pase la opinión consultiva a los estados parte para que den su opinión y que esa opinión de los estados parte vuelva al tribunal para que el tribunal decida si la admite o no la admite a que el tribunal le llegue una opinión consultiva analice si la admite o no la admite y después se la pase a los estados para que emitan su opinión hay ahí una cuestión de preponderancia de si se le da o no a este órgano la preponderancia que debería tener o no o se le da más preponderancia a los estados y a lo que los estados puedan llegar a decir bueno esta es una cuestión también interesante eso por un lado ¿no? con el tema de los gastos esto también yo les decía que era una cuestión que quizás uno a veces no piensa en esas cuestiones cuando habla de la integración del derecho de integración del MERCOSUR con el tema de los gastos de quién paga yo les había dicho entonces que se creó la cuenta especial por la decisión 1703 y en donde ahora hay un aporte de 100.000 dólares por cada estado en estas subcuentas ¿no? para los tribunales o sea cada vez que un tribunal solicita una una opinión consultiva entonces se utiliza el dinero de esos gastos bueno ¿para qué? para cubrir honorarios gastos de traslado y viáticos de los integrantes del tribunal ahora viáticos no porque se se privilegia la comunicación el intercambio de comunicaciones a distancia esto vuelvo acá ¿cómo es la integración y el procedimiento del TPR? está en el artículo 7 de la 522 el tribunal va a actuar con todos sus miembros los miembros son cuatro los del tribunal cuatro titulares y cuatro suplentes más un árbitro adicional ¿sí? porque las decisiones se adoptan por mayoría entonces si se respeta la paridad de estados nunca podría llegarse a darse la situación de que haya empate entonces se se estableció la creación de un quinto árbitro pero ahora en realidad a partir del protocolo de olivos modificatorio del 2007 que entró en vigor en el 2018 como les decía se crea la figura del árbitro adicional para que haya siempre números impares de árbitros en el tribunal ¿sí? entonces ahora siempre van a ser impares son cuatro estados miembros va a haber un árbitro adicional si son seis estados miembros va a haber un árbitro adicional entonces va a haber siete árbitros ¿sí? cuando haya cinco estados parte y haya cinco árbitros no va a haber la necesidad de tener un árbitro adicional actualmente son cuatro estados parte un estado está suspendido que es Venezuela Bolivia está en proceso de adhesión pero estados partes actuales son cuatro y hay cuatro árbitros y un árbitro adicional para que haya para que no se provoque el tema de que haya decisiones que se pueda adoptar una decisión por mayoría digamos en el caso de las opiniones consultivas todos los árbitros van a estar opinando digamos haciendo su resolución y se se tiene que elegir al que va a ser el redactor y ese redactor también no es no es un dato menor también cobra más digamos se lleva más honorarios entonces si no hay un acuerdo para el que sea redactor se hace por sorteo de la secretaría quien va a ser el redactor de la opinión consultiva bueno eso por un lado ¿no? a ver seguimos con este cuadro lo de intercambio de comunicaciones ya se los dije bueno yo les había dicho que las cuestiones jurídicas que puede entender el TEPER el tribunal son bueno todas estas el tratado de asunción y cuáles cuándo no puede el tribunal emitir una opinión consultiva bueno cuando haya un procedimiento de solución de controversias en trámite ¿sí? o porque no se cumplen con los requisitos de forma y de contenido de la opinión consultiva o sea si falta alguna de estas dos cuestiones el tribunal puede decir no puedo emitir esta opinión consultiva ¿sí? cuando sobre el objeto de la opinión consultiva hay una controversia en trámite no puede emitir una opinión porque obviamente estaría adelantando la opinión que va a resolver el laudo y cuando resulte improcedente porque no se cumplen con los requisitos de forma y contenido eso pasó en la opinión consultiva de Parla Sur del 2018 en donde el tribunal consideró que el Parlamento había solicitado de forma equivocada la opinión consultiva equivocada no no había cumplido con su procedimiento interno porque no se había conformado el quórum necesario dentro de la sesión donde se aprobó enviar la opinión consultiva no se había realizado el quórum entonces que habían aprobado una decisión que iba en contra de su propio procedimiento interno entonces no le admitió la opinión consultiva esto también es bastante interesante de leer a pesar de que no hay una resolución de opinión consultiva están las resoluciones la 1.18 creo que es y la de la 1.19 si mal no recuerdo en donde a pesar de que no resuelven la opinión consultiva también dan datos sobre la interpretación normativa ¿sí? todo esto es interpretación y esto es muy importante también porque los que conducen generalmente los que conducen el proceso de integración nosotros vemos un gran carácter presidencialista los poderes ejecutivos son y los órganos decisorios están básicamente compuestos por ministros de relaciones exteriores y de economía entonces vemos un gran una gran preponderancia de los poderes ejecutivos nacionales en la dirección del proceso de integración el tribunal permanente de revisión el parlamento del mercosur todos estos órganos que podrían digamos restarle preponderancia al carácter presidencialista que tiene el mercosur bueno hay que mirarlos desde esta perspectiva ¿no? de cuánto cuánta competencia y cuánto poder se le da a estos órganos ¿sí? y que las interpretaciones del tribunal especialmente del tribunal permanente de revisión que es el último órgano dentro del mercosur son muy importantes porque quienes emiten la normativa del mercosur son los órganos decisorios que como les digo están en su mayoría formados por ministros de relaciones exteriores de economía ¿sí? con un carácter gran de poder ejecutivo y los árbitros vendrían como a contrarrestar con sus interpretaciones jurídicas a esa normativa que emiten los órganos decisorios a dar una interpretación a llenar lagunas normativas completar lagunas normativas y tienen de cierta forma a pesar de que no legisla el tribunal sí como en todo poder judicial da una interpretación sobre la normativa que está en vigor pero al realizar al resolver el caso concreto interpretar la normativa se está dando desde una perspectiva sistémica como decía Juan Manuel también desde una perspectiva sistémica se le está dando una nueva interpretación o una reinterpretación a la normativa que existe porque el caso concreto deja en evidencia que existe alguna normativa que tiene que ser completada o que existe una interpretación equivocada de esa normativa que está en vigor bueno entonces es bastante importante el papel que tiene el tribunal especialmente el tribunal de permanente revisión y en este caso cuando actúa mediante opiniones consultivas bueno volviendo a quienes pueden solicitar opiniones consultivas yo les había dicho los tribunales superiores los estado parte actuando conjuntamente acá es el artículo 4 de la decisión 522 los estados presentan un proyecto de solicitud a los otros estados y por consenso entonces se llega a cómo va a ser la opinión consultiva siempre va a ser seguramente quizás nunca pasó pero un estado sea el que tiene la duda sobre la interpretación etcétera entonces lo va a someter a los otros estados el documento y por consenso se va a llegar a un documento único donde lo van a presentar al tribunal y bueno todos los estados parte van a presentar esta opinión consultiva todavía no pasó eso y el que presenta la opinión consultiva es la presidencia pro tempore que presenta el texto a la secretaría del tribunal presidencia pro tempore acá abro otro paréntesis ustedes saben que cada 6 meses cambia la presidencia en el Mercosur por eso las reuniones se realizan en diferentes estados también quien tenga la presidencia pro tempore realiza la reunión la cumbre de estados entonces si ustedes ven las noticias saben que la cumbre se realizó en Fue de Guasú se realizó en Brasil en Buenos Aires en Asunción etcétera etcétera en diferentes países porque dependiendo de quien tenga la presidencia pro tempore ese semestre es que se organiza la reunión la cumbre los gastos de esta si uno está si todos los estados conjuntamente presentan una opinión consultiva los gastos salen de este fondo especial de controversias y después los otros órganos que pueden presentar una opinión consultiva son los órganos con capacidad decisoria estos órganos que yo ya les decía el grupo del mercado común el consejo del mercado común y la comisión de comercio del Mercosur tampoco se dio el caso de que un órgano presentara una opinión consultiva bueno esto es un detalle la opinión consultiva debe constar en el acta de reunión y la presidencia pro tempore de nuevo presenta entonces el texto a la secretaría del tribunal y el gasto sale también del fondo especial de controversias que les había contado y por último el que tiene otro de los órganos que tiene la capacidad para la legitimidad activa o sea en este caso para solicitar opiniones consultivas es el parlamento del Mercosur que como les decía hasta el 22 no existía ningún reglamento solo el protocolo constitutivo del Parlasur decía nosotros podemos presentar una opinión consultiva pero no se reglamentaba en el 2018 tuvimos esta opinión consultiva del parlamento del Mercosur en donde pasó esto que les digo y bueno y ahí se vio la necesidad de que en realidad necesitábamos un reglamento para el parlamento del Mercosur cómo la iba a someter la opinión consultiva de qué forma etcétera y esto sucedió con la decisión 6 del 22 ¿sí? y instauró algunos requisitos además de los requisitos normales de la opinión consultiva ahí por la experiencia que se tuvo de la opinión consultiva del 2018 estableció que la solicitud proceda del Parlasur conforme a su procedimiento interno o sea que el Parlasur tiene que cumplir su procedimiento interno si la opinión consultiva va a ser aprobada mediante una disposición bueno tenemos que ver en el protocolo de constitución del Parlasur qué mayorías necesarias son exigidas para aprobar una disposición por ejemplo si es mayoría absoluta mayoría simple etcétera si el Parlasur no cumple con esas mayorías y de todas formas envía la opinión consultiva el Tribunal Permanente de Revisión va a tener que negarle el acceso digamos al Tribunal porque no cumplió con su procedimiento interno bueno que cumpla con los requisitos de forma y obviamente también que la cuestión no sea objeto de controversia actual en el caso del Parlamento del Mercosur también se le da ese traslado de la opinión consultiva a los Estados parte a los Estados sí lo mismo que pasa con los superiores tribunales de justicia entonces ahí ustedes pueden ver si no llegaron a esta conclusión se las digo yo pero que tenemos cuatro órganos cuatro legitimados activos en realidad que pueden someter opiniones consultivas los Estados parte actuando conjuntamente los órganos con capacidad decisoria el Parlamento del Mercosur y los tribunales superiores obviamente cuando los Estados formulan una opinión consultiva no van a la Secretaría no va a tener que notificar a los propios Estados porque ya son ellos los que solicitan opinión consultiva cuando son los órganos con capacidad decisoria tampoco se exige que la opinión consultiva sea trasladada a los Estados para que puedan dar su opinión pero en el caso del Parlamento del Mercosur y de los órganos jurisdiccionales nacionales sí se exige que las opiniones consultivas que los Estados parte conozcan y den una opinión sobre la opinión consultiva que sometieron estos dos órganos ahí ven entonces como los Estados parte en ese caso en realidad los de los Estados parte serían más bien los poderes ejecutivos quieren tener un control digamos sobre las opiniones consultivas para dar su opinión sobre las opiniones consultivas que están sometidas a órganos que no son ellos mismos porque que no son ni los órganos con capacidad decisoria no son ellos propios entonces al Parlamento del Mercosur y a los tribunales superiores se les exige ese traslado a los Estados parte para que los Estados parte a partir de que reciben la opinión consultiva puedan dar su opinión sobre la opinión consultiva que presentaron estos órganos bueno espero que esto entienda y ¿quién paga la opinión consultiva? esto fue también tema de debate de la opinión consultiva que sometió el Parlamento del Mercosur porque el Parlamento del Mercosur decía bueno si a mí se me va a aplicar lo mismo que se le aplica a los tribunales nacionales bueno entonces que la opinión consultiva que nosotros sometimos al Parlamento del Mercosur se pague de ese fondo especial de controversias y listo ya está todos los gastos que implica la opinión consultiva pero los Estados parte al responder sobre la opinión consultiva del Parlamento del Mercosur argumentaban que quien tenía que pagar la opinión consultiva los gastos derivados de la opinión consultiva era el Parlamento del Mercosur porque tiene un presupuesto propio lo que se decidió a partir de la normativa del 622 es que se crea se cree una subcuenta del Parlamento del Parlamento dentro de este fondo especial de controversias así como pasa con con esta fondo especial la subcuenta la cuenta especial de las de los tribunales se creó también en el 2022 una subcuenta del Parlamento con un monto bueno de 18.000 dólares o sea que el Parlasur se tiene que crear una subcuenta y el Parlasur tiene que transferir entonces 18.000 dólares que quedan ahí digamos en caso de que ocurra una controversia bueno todos los gastos derivados de la controversia van a salir de ese fondo entonces a partir de ahí ya se dilucidó la cuestión de quién pagaba la opinión consultiva en caso de que sea el Parlamento que efectúe va a ser el Parlamento cuando crea esta subcuenta especial bueno creo que por acá es todo estas son cuestiones creo que ya aborde todo este gráfico ahora quiero pasar en estos pocos minutos así rápido rápido yo igual ya les estoy tirando algunas cuestiones relacionadas a los que fue resuelto del Parlasur hablar un poco de las opiniones consultivas que fueron resueltas hasta ahora que fueron tres en realidad y estas dos que están acá son con el mismo objeto o sea que básicamente si nos ponemos muy estrictos hubo dos opiniones consultivas una en el 2007 y en realidad estas dos son sobre el mismo objeto así que quizás las podemos contar como una sola la cuestión del objeto de la controversia quizás no sea tan importante yo quiero acá en la primera y bueno ahí dice laboratorios es sobre un caso entonces siempre va a tener la controversia va a tener formato de expediente digamos de nomenclatura de expediente porque es un procedimiento interno del estado es una causa una causa interna que ustedes van a ver ahora en las próximas clases entonces esta es Norte Sociedad Anónima contra Laboratorios Norte Sociedad Anónima comercial financiera bla 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 inmobiliaria sobre indemnización daños y perjuicios del lucro cesante esta controversia es sobre una cuestión de competencias y dos es una empresa argentina una empresa paraguaya y Paraguay pretendía que se utilizara la competencia paraguaya para resolver controversias que pudieran existir entre estas dos entre estas dos empresas aplicando el protocolo de Santa María que no estaba vigente pero bueno en realidad lo que se falla en este caso es que en realidad la digamos la competencia para resolver las controversias que pudieran existir era Buenos Aires no Paraguay pero bueno de todas formas la cuestión sobre el hecho en sí a mí no me por lo menos a mí que yo tengo una perspectiva más de integracionista el caso en sí no me interesa demasiado sino cómo fue la interpretación del tribunal de los árbitros en esta que era la primera opinión consultiva entonces ahí si ustedes están en nuestra página web si ustedes van a la página web nuestra está la opinión consultiva tiene alrededor de 30 páginas más o menos ahí ustedes ven cómo los árbitros hicieron un esfuerzo para argumentar y era la primera opinión consultiva era en el 2007 pensemos que en el 2002 se crea la herramienta de opiniones consultivas y esta era la primera opinión consultiva entonces hablan de todo hablan del concepto y naturaleza y objetivo de las opiniones consultivas la prevalencia de la norma del derecho de integración sobre la ley nacional la prevalencia de la norma del derecho de integración sobre el derecho internacional público y privado la prevalencia de la norma del derecho de integración por sobre el orden público nacional internacional y hay una subcuestión digamos que la aplicación de esta decisión de 2007 que ahí sí se da quién paga, lo que les decía yo, quién paga la opinión consultiva, si era Paraguay si eran todos los estados, bueno, lo que se decide por voto unánime en esta opinión consultiva, una cosa que ustedes van a ver en la opinión consultiva también, que me olvidé decirles que no van a ver en los laudos es que van a tener pueden llegar a tener el relatorio de todos los árbitros o sea, nombre del árbitro y lo que opinó, y también la disidencia en los laudos no existe esa asociación entre la decisión y quién emite la decisión o sea, el nombre del árbitro y tampoco las disidencias en cambio en la opinión consultiva está todo, quién emite la opinión, cómo la emite si hay disidencias cómo son las disidencias etcétera esto también es importante entonces, en esta resolución de opinión consultiva la primera se dijo que las opiniones consultivas efectuadas por los órganos judiciales deben ser consideradas deben ser consideradas como interpretaciones prejudiciales consultivas no vinculantes esa fue la interpretación por voto unánime que dijeron en ese momento estableció el tribunal permanente revisión y Juan Manuel les mencionó si estuvieron atentos le mencionó que él no iba a entrar en la cuestión de la cuestión prejudicial de la Unión Europea porque es una herramienta completamente diferente a una opinión consultiva sin embargo en esta opinión consultiva se asocia o se relaciona o se asimila la opinión consultiva a el envío prejudicial de previsto en la Unión en la Unión Europea quiero que se queden con esta cuestión en la cabeza para la clase que viene pero no es un dato menor que es donde se van a ver las la cuestión prejudicial en la Unión Europea y cómo funciona porque la 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 cuestión prejudicial sí es obligatoria vinculante y además es obligatoria para el juez cuando hay una cuestión de derecho de la Unión Europea el juez está obligado a someter a la Corte de Justicia de la Unión Europea la cuestión y se suspende el el caso se suspende el procedimiento interno hasta que no haya una interpretación de regional de la Unión Europea y esta interpretación de la Unión Europea tiene que ser aplicada por los órganos internos entonces quiero que se queden con esto pendiente en la cabeza porque en esta opinión consultiva lo que se dijo fue que sí son interpretaciones perjudiciales pero no vinculantes porque no podemos ir en contra tampoco de lo que dice la normativa el protocolo de Olivos y bueno 3703 sí ya estaba vigente entonces no podía ir en contra de eso pero que pueden ser asimiladas a las interpretaciones prejudiciales por voto en mayoría establecido que las normas del Mercosur internalizadas prevalecen sobre las normas de derecho interno de los estados parte o sea independientemente de lo que diga la constitución de un estado el tribunal en esta opinión consultiva argumentó que las normas del Mercosur son superiores al derecho interno bueno en este caso particular dijo que el protocolo de Santa María sobre relaciones de consumo no tiene aplicabilidad al caso porque no está vigente porque no fue internalizado por ningún estado aparte y por referirse a relaciones de consumo pero esto es como les digo un caso la resolución del caso en concreto yo quería lo que quería abarcar era la interpretación y las consecuencias a nivel regional de esta interpretación y por voto unánime también se le solicita a los estados a que revisen la decisión 207 que es la que regula la opinión consultiva por los órganos superiores de justicia para saber quién paga la opinión consultiva cuando un cuando un órgano la solicita cuando uno de estos órganos la solicita porque siendo un mecanismo de cooperación judicial que enriquece al proceso de integración lo más natural es que no lo pague el estado que lo solicita sino que lo paguen en su conjunto todos los estados ¿sí? bueno eso básicamente quiero ir terminando porque si no cualquier cosa de todas formas siempre estamos disponibles para cualquier cuestión me pueden mandar un correo si tienen alguna duda y podemos profundizar sobre este tema ahora lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo y si no corto ahora no vamos a tener tiempo para preguntas lo único que le quiero decir es que después hubo dos opiniones consultivas más la una del 2008 y la una del 2009 sobre una cuestión de aplicación de tasa consular por parte de Uruguay y estas bueno sucesión Carlos Ra y frigorífico centenario fueron los el caso digamos estas esos dos nombres son como fue digamos nombrado el procedimiento interno y lo que se dijo en esta lo que quiero resaltar en esta opinión consultiva es que se vuelve atrás con esta interpretación de la primera opinión consultiva y se dice que las opiniones consultivas no pueden ser asimiladas a los recursos prejudiciales entonces ustedes ven como un año después en la opinión consultiva del 2008 se cambia el criterio sobre si la opinión consultiva podía ser asimilada a una un recurso prejudicial en el 2008 se cambia la interpretación y se dice de ninguna manera puede ser asimilada si ustedes van a la opinión consultiva de quienes firmaron la opinión consultiva van a ver que hubo un cambio de árbitros entonces esto es lo que decía Juan Manuel ¿cómo pensamos la opinión consultiva? la interpretación que hagan los árbitros ¿vincula en el futuro a pesar de que el tribunal esté conformado de otra forma? esto es una pregunta que les dejo porque acá se vio el caso de que en el 2007 se opinó de una forma se interpretó de una forma y en el 2008 se interpretó de una forma completamente diferente y que de ninguna manera podía ser asimilado a un recurso prejudicial entonces la opinión consultiva ¿es de los árbitros o es del tribunal? ¿sí? o es del tribunal de permanente revisión si estamos mi opinión ¿no? es que si estamos completamente cambiando de interpretación bueno se corre el riesgo de tener una inseguridad jurídica ¿no? lo mismo pasa con los laudos donde además de solucionar el caso concreto también se interpreta la normativa es muy natural obviamente que con el paso de tiempo se emita nueva normativa cambien cambien las no solo la normativa sino las las formas cambie la la sociedad digamos entonces una como pasa con las cortes supremas ¿no? una corte suprema no está obligada tampoco a seguir una interpretación por lo menos en nuestros procedimientos internos una interpretación de hace 100 años puede cambiarla haciendo un esfuerzo interpretativo mayor puede ir en contra de sus pasos ¿no? en contra de su interpretación y si hay una normativa nueva y cambiaron las condiciones quizás pueda realizar una interpretación diferente a la que hizo previamente pero a mí me parece que en el 2007 hacer una interpretación de una forma y en el 2008 al año siguiente hacer una interpretación de otra forma ahí hay una cuestión quizás de seguridad jurídica que está implicada y que es un poco riesgosa ¿sí? entonces me parece que por lo menos alrededor del tiempo es importante mantener un mismo criterio mantener un criterio orgánico y no solamente de opinión de árbitros ¿sí? por lo menos esa es mi opinión porque ustedes van a ver también en la opinión consultiva también hay disidencias y una opinión de otra cosa pero lo que importa también es bueno uno tuvo una disidencia pero ¿a qué se llegó unánimemente o mayoritariamente a decidir? bueno en el 2007 unánimemente se decidió que las opiniones consultivas efectuadas realizadas solicitadas por los órganos judiciales nacionales deben ser consideradas como interpretaciones perjudiciales ¿sí? pero bueno esto es algo también que les dejo si les interesa el tema y quieren profundizar bueno las cuestiones también que les dejo que seguramente se van a abordar en las próximas clases es si es posible el carácter vinculante de las opiniones consultivas en el MERCOSUR tal cual está la estructura institucional y jurídica del MERCOSUR o si habría que hacer una modificación muy profunda del MERCOSUR para que sean vinculantes estas opiniones consultivas y lo que también estamos planteando con que planteó Juan Manuel es si las opiniones no son ni obligatorias ni vinculantes para nadie o que si pueden llegar a ser vinculantes para el propio órgano que las emitió que es el Tribunal Permanente de Revisión bueno creo que por acá a ver cómo cierro esto voy a cerrar no sé si hubo yo no estuve prestando no le estuve prestando atención al chat no sé si hubo preguntas Ana está por ahí profesora Brenda yo estoy hablando con usted en personal aquí por el chat con las preguntas que fueron hechas ¿cómo? a ver no me llegan a ver bueno para el comienzo tuvimos con Tassiano que pregunta si las opiniones consultivas son públicas para acceso académico para fines de investigación lo que es público es la resolución de la opinión consultiva ahora a ver si les copio el link de donde están y se das paso por ahí todo el trámite interno no es público o sea ustedes no van a tener acceso al planteamiento de la opinión consultiva la respuesta de los estados solo tienen acceso a cómo fue resuelta la opinión consultiva pero no a digamos a la interposición de la opinión consultiva no sé si responde a la pregunta todo eso nosotros tenemos una cláusula en el artículo no me acuerdo cuál exactamente del protocolo de Olivos pero que esas cuestiones son confidenciales y están reservadas en el archivo existe la posibilidad dice la normativa después de determinado plazo de tiempo podrían ser publicadas las demandas los reclamos y las contestaciones de reclamos pero todavía eso no se reglamentó entonces todavía todo lo que tiene que ver con el contenido de un reclamo el contenido de una contestación de reclamo todo eso está reservado en el archivo y es confidencial doctor Humberto pregunta cuántos procesos aproximadamente de opinión consultiva están tramitando en el tribunal que estén tramitando cero cero actualmente no hay pero no hay no hay si hay ahora las clases que vienen cuando Luciana Klein habla de los procedimientos internos ustedes van a ver que si hay procedimientos dentro de las cortes supremas si están esperando ser enviados opiniones consultivas pero todavía no llegaron al tribunal esa es otra de las cuestiones si existe una modificación a la normativa de opiniones consultivas no sería interesante por ejemplo obligar por lo menos a las cortes supremas a que envíen en determinado plazo las opiniones consultivas y no dejarlas digamos años y años a que se presenten o sea la opinión consultiva puede que no sea obligatoria para la corte de que se trate pero si puede ser obligatorio el hecho de enviarla la opinión consultiva de enviar la opinión consultiva una vez que llega por un por un abogado en una demanda etcétera una opinión consultiva bueno entonces ahí se suspenden los plazos internos y sí que exige la obligación de que se envíe en plazos determinados etcétera que se envíe la opinión consultiva al tribunal pero se puede seguir manteniendo el tema de que no sea obligatorio ni vinculante para para la corte ¿no? aplicarla por el procedimiento interno pero sí que sea obligatorio enviarla esa es una de las opciones también pero actualmente no existe dale a la subutilización del mecanismo de opiniones consultivas trae perjuicio para el proceso de integración o es un fenómeno de situación inversa una más grande actuación del tribunal sería señal señal de fortalecimiento del bloque bueno sí en mi opinión yo creo que sí cuando vean ahora la clase que viene un poco más en comparación con otros instrumentos y vean el envío prejudicial ahí van a ver el papel que tuvo el tribunal de justicia de la unión europea en la conformación del derecho de integración del derecho de la unión europea ¿no? cómo una actuación judicial pudo cambiar la interpretación normativa o darle una interpretación a lo que ya estaba ¿no? y fue básicamente una creación jurisprudencial el tema de la aplicación inmediata el efecto directo la aplicación directa inmediata y superior de la normativa de la unión europea eso fue una creación jurisprudencial entonces puede ser que desde el mecanismo de solución de controversias del tribunal pueda yo no digo lo que vaya a pasar pero se pueda dar una una interpretación además siempre es importante que haya el tema que tenemos que tener casos concretos no existe que el tribunal actúe de oficio no existe la posibilidad por lo menos de que el tribunal actúe de oficio o que pueda el tribunal decir bueno sale una normativa entonces es el propio tribunal el que dice esta normativa no está clara entonces voy a hacer tal interpretación para aclarar tal situación tal interpretación en la interpretación correcta y actuar de oficio no existe eso siempre tiene que haber un caso siempre tiene que haber una opinión consultiva pero yo creo que sí una actuación tanto de todos los órganos no solo del tribunal sino también por ejemplo del parlamento obviamente que una actuación de estos órganos mayor yo creo que va a ser beneficiosa para el proceso de integración para los abogados una pregunta fundamental es ¿cuál es el coste para pedir una opinión consultiva? o sea al orientar un cliente ¿cómo se puede saber cuánto tendrá que pagar el cliente a abonar para movimentar el TPR? Bueno esa igual es una cuestión que está más relacionada a la última clase o a la anterior a la penúltima que está más relacionada al tema de práctico de la práctica no hay algo específico o sea uno no le va a cobrar más al cliente porque quiera someter una opinión consultiva ¿por qué? porque el que va a pagar es el fondo este que yo les decía de ahí van a salir los fondos para pagarle a los gastos que hubiera sobre opiniones consultivas que actualmente van a ser pocos porque lo único que se le va a pagar a los árbitros es todos los honorarios pero como ahora los árbitros se tienen que reunir para las opiniones consultivas de forma virtual no va a haber gastos de viáticos etcétera entonces eso lo vamos a focalizar en el tema de honorarios que estará por mil dólares creo por árbitro dos mil para el relator pero eso sale ese dinero sale del fondo que les mencioné no del cliente ahí va a depender del abogado ahí va a depender va a depender del abogado lo que quiera cobrar las recomendaciones se las envían al supremo bajo oficio o van a ser enviadas al Itamaraty aquí en Brasil ¿no? para el tratamiento interno no se le envía a los supremos a las supremas cortes del estado no es el Itamaraty el Itamaraty ya tuvo conocimiento de la opinión consultiva ¿por qué? porque hay una obligación de pasarle la opinión consultiva que sometan los órganos jurisdiccionales a los estados entonces ahí el estado ya va a saber que hay una opinión consultiva el contenido de la opinión consultiva y además si tiene interés en 15 días va a tener que dar una opinión sobre una consideración sobre esa opinión consultiva ¿usted puede explicar? creo que sí que está perfecto gracias ¿usted puede explicar exactamente cómo es esta actuación conjunta de los estados partes como los legitimados activos no pueden actuar de manera individual en las OSEs? no es muy simple esas son cosas que si ustedes quieren escribir sobre opiniones consultivas etcétera y proponer una modificación quizás esa sea una buena modificación que los estados puedan individualmente presentar una opinión consultiva y no tenga que haber un consenso pero actualmente no tienen que estar todos de acuerdo en someter la opinión consultiva y el contenido de la opinión consultiva ¿cuánto tiempo lleva la sustanciación en una opinión consultiva? hay un plazo razonable ya que mientras se suspende el trámite del juicio de origen en el estado solicitante el plazo para emitir opiniones consultivas era de 45 días y se amplió a 65 días y cuando se le da ese traslado a los estados cuando los estados reciben la opinión consultiva tienen 15 días para emitir su consideración obviamente que si en esos 15 días no la emiten bueno se entiende que no tienen interés en emitir su consideración y se continúa con el plazo de 65 días pero entonces tenemos que considerar que son 65 días más 15 el plazo para emitir una opinión consultiva porque el plazo se suspende cuando se le manda al estado parte la opinión consultiva se suspende el plazo entonces llega una opinión consultiva de un órgano superior se suspende el plazo se manda al estado se esperan 15 días o cuando el estado responda o se esperan los 15 días cuando el estado responde o se cumplió el plazo de 15 días se reanuda el plazo entonces son 65 días más 15 que pueden ser y puede existir la posibilidad como existió en la opinión consultiva del parlamento la última que los estados pidan un plazo mayor para responder las consideraciones que ahí va a depender del tribunal si le da el plazo ese o no entonces va a ser en torno de más o menos 80 días el plazo para emitir una opinión consultiva un mes y medio más o menos dos meses todavía existe la necesidad de aprobación del pedido de la solicitud de la opinión consultiva de parte del país y la medida que las personas que fueron privadas que son privadas de sus derechos no tienen acceso al tribunal si el caso positivo que pasa cuando la cuestión fuera el incumplimiento del propio país acerca del derecho al Mercosur a ver a ver no entendí muy bien si podés repetir si por supuesto si todavía es necesario que por ejemplo Brasil apruebe la solicitud de opinión consultiva en la medida que las personas que nosotros las personas individuales no tienen acceso al TPR porque por ejemplo si hay alguna ocasión en que ocurre el incumplimiento del propio país en relación al derecho del Mercosur si yo hago una proposición y Brasil Estado brasileño decide se va a proponer la opinión consultiva a TPR si estoy proponiendo contra Brasil ¿comprende doctora? el mecanismo de opinión consultiva es el que existe no hay otra cuestión actualmente o sea que si el no generalmente se da sobre si es un procedimiento interno es el propio nacional en un caso como puede ser como pasó en los casos de Uruguay en el primer caso eran dos empresas y era un Estado y otro Estado Paraguay y Argentina pero en las otras dos opiniones consultivas era un propio nacional contra su propio Estado que era Uruguay sobre la implementación de un tributo en una tasa consular que la parte entendía que no estaba en conformidad con la normativa del Mercosur por eso que es importante como decía esta persona que hizo la pregunta es la única herramienta que tenemos nosotros jurídica para acceder al tribunal la opinión consultiva contra nuestro propio Estado cuando el Estado emite una normativa una decisión un decreto lo que sea que va en contra de la normativa del Mercosur es la única herramienta que tenemos para acceder al tribunal permanente de revisión y generalmente seguramente van a ser sobre medidas del Estado por ejemplo fue desistido pero recuerdo el caso Sancor que era sobre derechos de exportación que cobraba Argentina entonces la pregunta era si el tratado de Asunción se refería solo a derechos de importación cuando hablaba de libre circulación de mercaderías y si trataba solo de derechos de importación o también hacía referencia a derechos de exportación porque Argentina estaba cobrando estos derechos de exportación a una empresa nacional argentina y la empresa nacional argentina quería exportar a Brasil por ejemplo entonces ahí es una medida del propio Estado que estaría incumpliendo una normativa del Mercosur contra su propio nacional entonces generalmente las opiniones consultivas entiendo que en su mayoría se van a dar en el caso de procedimientos internos contra medidas del propio Estado bueno no sé si pregunté si respondí sí creo que sí doctora y por último se le está pidiendo las diapositivas porfa doctora enviar la tienen que enviar la presentación al chat sí porfa el chat que después también enviaré las diapositivas que fueron presentadas en las clases de hoy por mail bueno ahí está bueno eso es todo tengo una bebé chiquita y tengo que ir a atenderla si no ya la voy a agarrar la voy a agarrar dormida bueno espero que los haya incentivado a seguir estudiando sobre este tema que es muy importante y es este curso también y todos los que hacemos son para incentivar y para entender para conocer la normativa del mercosur para aproximar al ciudadano al mercosur al ciudadano común y a los abogados que muchas veces nuestras facultades de derecho no tienen ni siquiera derecho de integración como materia obligatoria así que estamos para digamos paliar esa deficiencia que tienen muchas de las facultades de derecho y dentro de las facultades de derecho que las que tienen derecho de integración como obligatoria ni siquiera se habla mucho del mercosur sino que a veces se habla mucho de la unión europea poniéndola como un ejemplo a seguir de derecho a integración y se habla mucho de la estructura europea etcétera etcétera que es una realidad muy distante de nuestra y no se habla tanto ni del mercosur ni del mecanismo de solución de controversias nuestro propio hay herramientas no tenemos muchas nosotros para los ciudadanos porque no somos legitimados activos en el mecanismo de solución de controversias son los estados parte los que pueden reclamar son los estados los que reclaman y los ciudadanos no tenemos ninguna herramienta salvo esta y algo que después les dejo abierto que es si ustedes van a la página de internet está desarrollado los reclamos la famosa reclamo de particulares pero es un proceso muy muy burocrático y bueno tiene que haber una controversia bastante grande como para poder tener la voluntad de someterse a ese procedimiento interno de reclamo de particular pero bueno por eso la importancia de las opiniones consultivas y de este curso así que bueno eso es todo espero cualquier cosa estamos en contacto doctora puedes enviar nuevamente por favor su presentación que no ha llegado en nuestro chat me figura como que llegó a ver bueno en el caso podemos también enviar nuevamente por correo a todos los participantes ah pará porque no tengo tengo una sola persona que se le habrá llegado porque la tengo es María Pedrosa pero no tengo que mandarla a todos a ver como hago tengo que sacar esto ahora se enviaré también por mail ahora sí no se preocupen muchísimas gracias a todos ahí sí ahí doctora muchísimas gracias a todas hasta la próxima semana el día 9 dale muchas gracias a todos bueno gracias chao